En el día de hoy nos encontramos en las ruinas de Panamá Viejo, un sitio histórico para Panamá, en donde hemos realizado en el marco del mes del medio ambiente y de los océanos una limpieza de playas, en conjunto con todos nuestros clientes y con gran cantidad de aliados comerciales que nos han ayudado a levantar una cantidad de basura que están en las bahías de las playas de Panamá. Estas iniciativas las estamos haciendo con nuestro equipo de sostenibilidad con el fin de garantizar o sumar iniciativas con valor, con propósito para el país y que nos permitan entregarle a las generaciones futuras un mejor país y un mejor ambiente. En la invitación Moviendo Vidas, la parte sostenible de Panamá, acá Rental, está muy contento de participar siempre, ha leado a Terpel, de estas iniciativas tan importantes que buscan el bienestar del país entero. Encontramos ocho voluntarios de Sura trabajando el día de hoy, gracias a la invitación de Terpel. En esta bonita causa, hoy nos sumamos para contribuir y para seguir haciendo que nuestro planeta esté un poquito mejor. Agradecidos por esta invitación y esperamos seguir haciendo y sumando muchísimas fuerzas para seguir participando en este tipo de actividades.